En próximos días el PRI en Benito Juárez tomará la decisión de nombrar a los candidatos a puestos de elección popular, principalmente el de la Alcaldía. Sin embargo, uno de los problemas que se presentan es que luego de elegir no haya rupturas por no haber sido elegido por la base. El dirigente PRI en Benito Juárez, Martín Loría, confía en que la integridad del PRIismo y el consenso dará como resultado que no haya desprendimientos. Es una convocatoria abierta para todos, todos tienen posibilidades y como dijimos, mediante una convención de delegados es donde vamos a determinar quién, el que tiene, cubre el perfil y tiene mayor experiencia. Yo creo que aquí hemos demostrado la unidad y vamos a seguirla demostrando. En realidad nuestro partido quiere que las cosas estén bien, no solo dentro de nuestro partido, porque sí nos interesa mucho la ciudadanía. Uno de los aspirantes, Mario Machuca, dijo que más bien la pelea está fuera y opinó sobre la megacoalición, si verdaderamente causa temor entre los agremiados al tricolor. Ha sido más ahí declaraciones de los actores políticos que ahí están. Tú ve los últimos procesos electorales y la cantidad de votos que representan cada uno con su mejor esfuerzo y ve el proceso electoral anterior, los votos que obtuvo el PRI, pues son muchos más que una alianza de manera conjunta. No, no, no es de preocuparse. Además la gente ya hoy no se va con la finta de alianzas, busca quién tiene el mejor perfil y quién le puede dar un mejor resultado en cada una de las posiciones. Los consejeros políticos también estarán buscando un espacio político, ya que muchas de estas personas son la base de los partidos, los que hacen el trabajo duro antes de las elecciones, el convencer. Viendo el panorama político en este municipio, como en todos los tiempos, se da estos trabajos que son buenos, son sanos para nuestro partido, porque además de fortalecernos dentro de la plataforma política, nos da una visión de un panorama que el partido cuenta con una estructura cimentada, política, conocedores y sobre todo conocedores de las necesidades que es este municipio. Con imágenes de Carlos Hernández, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.